La mujer de Messi, ¿cómo se ve la vida desde el coche de Leo Messi? ¿Es así? Es increíble, ¿eh? Sí. Imagínense ustedes que van en coche y no pueden moverse porque está la gente así. Tremendo. Es la salida del estadio del Camp Nou del coche de Messi. Vamos a verlo, fíjate. Esta es la cámara de cuatro, que también lo captó. Es el teléfono de cuatro, concretamente. Sí. Y fíjate, qué locura con el argentino. Sí, señor. Pero bueno, es normal. ¿Qué van a hacer? Pues claro, quieren muchísimo a Messi. Salía Messi y venía.